Hola amigos, vamos a repasar unas dudas habituales de las que no soléis preguntar. Empezamos con los neonatos, los pichoncitos que tienen en torno a una semana. Tenemos dos bravios y una torca. Llegaron más unos días, muy pequeñitos. Recordamos que para pichones menores de una semana recomendamos en lugar de papilla de loros en base a agua, utilizar base suero, es decir, preparas la papilla con suero, suero hace posible con lactato, suero oral, puesto que va a aumentar la capacidad digestiva de los pichones y van a poder absorber más nutrientes y más deprisa. Es lo que queremos que crezcan adecuadamente y rápido, que es como ellos deben crecer. Lo primero tenemos aquí a la torca. Nos preguntáis siempre la cantidad. Pues estos ya llevan cuatro tomas hoy y es la una de la tarde. ¿De cuánto? La torca está tomando ya tomas de 10 mililitros. Y los chiquilines de gravía pueden en realidad con 7 o 8, aunque las están tomando de momento de 5. Entonces, ¿de qué depende la cantidad? Pues nosotros vamos a empezar llenando los buches, ¿vale? Si no sabemos cuánto, pues empiezas con un mililitro, con dos, con tres, con cuatro, hasta que el buche está lleno, que no ha explotado. Solo lleno, así. Notas el contenido. ¿Y cada cuánto va a llegarles? Y la frecuencia va a depender de cada individuo. Estos, por ejemplo, están vaciando los tres cada hora y media a dos. Cada hora y media se les puede volver a dar, pero hay algunos pichones que normalmente los que tienen problemas de crecimiento o tienen alguna infección, y quieren más despacio, entonces tienes que ir ajustándote, que a lo mejor hasta la tercera hora no han digerido y cuando ya se recupera su salud, empiezan a digerir mejor. Entonces, la frecuencia y la cantidad varían entre cada pichón, ¿vale? Y va aumentando la cantidad de cada toma, su huma creciendo y disminuye la frecuencia. Entonces, normalmente empezamos a alimentarlos a las 8 de la mañana y acabamos a las 10, 12 de la noche. Si un pichón se salta, como hemos dicho, a alguna toma, las podremos recuperar de noche, ¿vale? Y el ritmo de las tomas va disminuyendo, va aumentando, ¿no? Claro. Disminuyendo, perdón. ¿Qué pasa? A medida que van creciendo, les cabe más contenido en el buche. Cuando ya tengan cuatro semanas, podrán tomar cuatro tomas o cinco de 15 mililitros, pero no necesitarán tantas porque ya pueden tomar el máximo que son 15 mililitros, porque aunque quepan más, es mejor dar cuatro o cinco de 15 mililitros que tres o cuatro de 20 mililitros. Pues vamos a darlas como mucho de 15 porque no conviene tampoco discernir infinito el buche y que esté demasiado lleno. ¿Y durante el día la primera toma la digieren en menos de una hora? Claro. Normalmente las tomas de la mañana se digieren más deprisa, vacían antes el buche, es decir, la primera se digieren una hora como mucho y ya las tomas de la tarde-noche son las que van a digerir más despacito. Vamos a aprovechar que tenemos aquí la torcaz para ver las diferencias. Evidentemente, cuando la paloma bravía tiene algún color en el plumaje que no sea gris, pues vamos a ver que es bravía. Pero la torcaz, como vemos aquí con este hermanito, cuando son chiquititos se parecen mucho a la bravía de la torcaz, que es este. Lo primero que siempre vamos a ver es este bordecito en el ala blanco, que es exclusivo de las torcazes. Y el obispillo, que va a ser gris, que es esta parte aquí de encima de la cola, en la espalda. También las palomas bravías lo suelen tener blanco el obispillo, pero en un 10% de los casos también es gris, aunque ahí vemos que aquí es un poquito de blanquito. Y también las torcazes es un característico, este color rojizo que tienen en el pecho, que es propio de ellas. Entonces, bueno, suele ser fácil reconocerlas. La torcaz va a ir comiendo mucho más que sus hermanos, puesto que de mayor va a pesar 450 al 500, y sin embargo los bravíos van a pesar 300-350. Entonces va a ir comiendo más, aunque tengan la misma edad. Y sobre los pollitos, los pechones menores de 10 días, hay que proporcionarles calor. Sí, ya sabéis que tenéis los vídeos de cómo cuidar neonatos de 0 a 10 días, donde se explica el tema de la temperatura y de la alimentación de máxima calidad, puesto que además joven es un pichón más alta de ser la calidad. Hombre, si podemos hacer la máxima calidad, a cual quiere dar mejor, pero es más determinante para que no vaya a tener enfermedades o raquitismos, a más chiquitín sea, puesto que su crecimiento es más explosivo, más pequeño es, y va a marcar más su salud en la etapa de cría. Entonces, ahora que estamos en julio, no sea tan determinante, pero si estamos en invierno hay que proporcionarles una fuente de calor todo el día, no solo de noche, para que estén a 27-28 grados, no pasen fríos. Bueno, vamos a ver a los medianitos. Entonces recordemos que hay vídeos de cómo alimentar pichones menores de 10 días, cómo las mejores papillas y todas las consideraciones. Y sobre el lecho siempre pondremos papel de cocina o algún lecho que nos permita ver el color de las deposiciones para que estén limpitos y hay que cambiarlo o reponerlo dos o tres veces al día para que no se manchen. Y si queremos que estén tranquilos, mientras no les vamos a dar de comer, pues lo mejor es para que descansen, no estén todo el rato pidiendo y alterados al vernos, porque es un trabajo de comer y dormir, y ya se quedan tranquilos. Bueno, aquí tenemos a los grandecitos. Aquí tenemos estos tres. Bueno, ¿cuántos de grandecitos? Son de la misma edad. Sin embargo, como veis la diferencia, este se ha criado bien y este nos llevó con raquitismo. Estos dos rositas llegaron con raquitismo y les ha costado mucho salir adelante, puesto que cuando tenían 10 días de vida parecía que todavía tenían tres. Bueno, primero al chiquitín de ahí. Bueno, siempre vamos a intentar darle al menos fuerte del grupo este chiquitín. Oye, si te dejan los demás, este tiene una fractura, ¿vale?, en el tibiotarso. ¿Con qué cantidad están ya? Y está, como veis, está calvito, más pequeño, porque tiene un poco de retraso. ¿Con qué cantidad están ya estos pichones? Estos de aquí, los no tan grandes están con 10. Y el grande está con 15. El grande que ya va a pasar a la siguiente etapa para comer solito. Claro, bueno, voy a darle al grande porque se nos escapa. El grande ya está con 15 sin ningún problema. Los pequeñitos... ¿Cuánta edad tienen los pequeñitos? Pues los pequeñitos casi tienen un mes de vida y están en estado de entre la segunda y tercera semana porque llevan retraso. ¿Y este grandecito? Y han salido de milagro adelante puesto que no se van a gustar. ¿Y este grandecito tiene la misma edad? Este grandecito tiene la misma edad. Y este de aquí también está un poco retrasado, pero no tanto como estos dos. ¿Y qué me faltan? Me faltan los rositas, chiquititos. Fíjate, los rositas todavía les queda contenido y los demás están vacíos porque tienen problemas para digerir. Queríamos hablar también de cuándo hay que dar alimento sólido. Bueno, ya sabéis que los padres les van incluyendo desde el día 2 o 3 o incluso el 1 grano poco a poco junto a la leche de buche. Va disminuyendo la cantidad de leche de buche con los días y subiendo la proporción de grano. Nosotros en la enfermería, como es más digestiva la papilla y tal, lo que vamos a hacer es, a partir de que tienen este tamaño, o entre la segunda y tercera semana ya podemos ir produciendo un poquito de grano, pero poco a poco, puesto que cuando comen solos, como es en este caso que si le pones un bol, se lo comen entero, se van a llenar demasiado de grano y se pueden atascar. Entonces mejor ir incluyéndolo gradualmente y verificando que va digiriendo bien el grano y ya desde la tercera, cuarta semana, ya desde la cuarta puede tomar solo grano si come por sí mismo. Si no, tendremos que seguir a papilla. La pichón come a una edad diferente. Recordemos que si nos encontramos un pichón mayor de tres semanas y no sabemos sondar, podremos sacarlo adelante con sólidos hidratados, pero que si es pequeñito, en menor de 15 días o entre 15 y tres semanas, hay que intentar conseguir la papilla y la sondada, porque le puede sentar mal. Si nos llega un pichón de este tamaño... Si es menor de 15 días, imposible darle sólidos hidratados. Si nos llega un pichón de este tamaño y no tenemos papilla para logros ni manejo, pues lo que vamos a hacer es poder darle sólidos hidratados, garbanzos, maíces, grano hidratado, para no asfixiarle con líquidos si no sabemos. Pero en esta edad no va a crecer bien si le damos solo grano, evidentemente, y menos con la edad que hemos visto anteriormente. Y estos de aquí no podrían, puesto que tienen problemas de digestión y todavía tienen que tomar papilla para seguir creciendo. Entonces, bueno, recordamos la papilla en base de suero para todos los pichones muy chiquititos y para todos los que estén pochitos y que tenemos todos los vídeos del rescate a la libertad, tenemos el vídeo con la torca zurgo explicando todas las etapas, tenemos vídeos de la fase de nido, de la fase 2 y 3, todas las etapas, también un vídeo de la liberación, cómo se hace correctamente la liberación y también el vídeo de la prueba de vuelo. Así que, en principio, tenemos todos los vídeos que necesitamos para tanto criar, cómo entrenar, cómo liberar correctamente a un pichón de paloma, tórtola y torcaz, y zurito, paloma de la vía, zuritos, torcazas y tórtolas, y ya estamos. Gracias. Gracias.